Buenas noches, señor Ricardo Calderón, bienvenido a Venezuela. Buenas noches, señor Jorge. Un placer estar aquí, ingresar en su programa. Coméntenos un poco cómo está la cultura hispana en Miami, en general. Bueno, la cultura hispana en Miami está floreciente. Estamos muy orgullosos de tener una población grande, como de 40 millones de hispanohablantes, lo cual pone a Miami y a Estados Unidos en el mapa de los países donde se habla español en cantidad. Por ejemplo, en el caso de los muchachos que emigran, la generación de relevo, ya tenemos hispanohanglos prácticamente. ¿Ellos están siendo portadores de la cultura hispana o terminan envolviéndose con lo anglo y por ahí se pierde un poco esa perspectiva? No, naturalmente. Una persona que emigra a otro sitio lleva consigo su cultura, lo cual sucede, por supuesto, con los peruanos. Los peruanos que han venido a Miami, a cualquier otro estado de este país, han traído su cultura. Por eso que aquí tenemos organizaciones que se dedican a promover esa cultura, como el caso nuestro, que más nos dedicamos a promover la literatura peruana. Hay otras instituciones que lo hacen con la religión, por ejemplo, la hermandad de los milagros, que hacen la misma cosa con la promoción del Cristo Morado. Hay organizaciones como la de los músicos, ¿no? Entonces también ellos se dedican a la música y hay también clubes que se dedican a promover su región, como el caso del Club Ayacucho, el Club Ancash, el Club Arequipa y otros tantos clubes. Así que la cultura peruana está aquí bien representada a través de varias instituciones. Bien. Y en el caso genérico, cuando, por ejemplo, se tiene la información de algunos muchachos que han ido para allá de acá de Venezuela, nos comentan que por lo general los trabajos están en mano de cubanos. O sea, los empresarios son cubanos por lo general. Son los dueños de Miami, son los dueños de la isla. ¿Es cierto eso, que los cubanos tienen prácticamente un dominio mayor por sobre los demás parlantes hispanos? Claro, claro, ¿no? Miami es la meca, ¿no? Es la meca de los cubanos. Estamos a 50 millas de la isla de Cuba. Y entonces aquí la mayoría de la población latina es cubana. Y ellos han llegado todavía por los años 60. Y de ahí para acá, naturalmente, han cambiado mucho a Miami en el aspecto cultural, arquitectónico y en todo sentido, especialmente comercial, ¿no? Ellos se han dedicado a la industria, al comercio, han instalado compañías industriales y también se han metido mucho en la política, ¿no? Entonces, hay aquí por lo menos más de un millón de cubanos, ¿no? O sea, que de la población latina de Miami, por lo menos, por lo menos ellos tienen el 60%. Y claro, el resto, naturalmente, se reparte entre otras nacionalidades. O sea, tenemos aquí, por ejemplo, como casi 80.000 a 100.000 peruanos. Lo cual, naturalmente, es un porcentaje bastante reducido, ¿no? En comparación a los cubanos. Entonces, dentro de aquí, la industria o los trabajos están en manos de los cubanos. Claro que en cierta parte es verdad, ¿no? Bueno, dentro de lo que nos explicaba el señor Ricardo Calderón, esa hegemonía, esa fuerza de los cubanos a nivel de lo que puede ser el comercio. También se refiere al aspecto cultural, porque por ahí, por ejemplo, vemos a Gloria Estefan y compañía, que a veces, para lo que significa la música, pues ellos son los que dominan lo que podría ser la proyección musical de un artista. ¿También sucede eso con la poesía, con todos los géneros literarios, la cultura en general, señor Ricardo? No, no, sí, la verdad que sí. Es que Miami se ha convertido en una especie de capital, ¿no?, de los países latinoamericanos. Entonces, aquí tenemos representación de todos los países en el aspecto cultural. En el aspecto musical, naturalmente, hay influencia cubana, ¿no?, donde están la mayoría de los cubanos, naturalmente, cultivan su música. Hay artistas, hay representantes de la literatura, en la música, como usted fue a mencionar, a Gloria Estefan y a otros, a Willy Kirino, bueno, ¿cuántos hay aquí? Hay, naturalmente, ¿no?, representantes de la cultura cubana en todos los aspectos, ¿no? Ajá. ¿Eso es una limitante para el que migra de Venezuela, de Perú, de los demás países de Sudamérica? ¿O, por el contrario, los cubanos son solidarios? No, 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 qué va, qué va. Eso no limita, ¿no?, no limita. O sea que ellos no ponen una barrera, ¿no?, a que otras nacionalidades se manifiesten. Eso sería imposible, ¿no? Aquí el idioma, sobre todo, nos hermana, ¿no?, el idioma español. Y entonces, a través de este idioma, ¿no?, nosotros podemos manifestarnos libremente, ¿no? Y esa es la esencia de este país, ¿no?, la libertad, la libertad de expresión. Y en ese campo, naturalmente, cae en todas las expresiones culturales, ¿no?, tanto literarias, musicales, o de otro aspecto. Directamente con Miami, con la Florida, y aquí, desde los estudios de Radio Sintonía, estamos conversando la noche de hoy con el director del Instituto Nacional de Cultura de Miami, Ricardo Calderón, gracias a nuestro amigo Gerardo Rehuel. Bueno, una vez más están en el aire, Gerardo. Ya estamos en el aire, sí, contento de tener con nosotros aquí al señor Ricardo Calderón. Y él nos está hablando de la labor que está haciendo el Instituto de Cultura Peruana de Miami. Adelante, Ricardo. Bueno, yo estaba explicando acerca del concurso de poesía y narrativa, en el cual pueden participar hispanohablantes de cualquier país. El concurso está dedicado al poeta peruano Nicomé de Santa Cruz, pero no es acerca de él. El concurso, más bien el tema del concurso del libro, o sea que el concursante debe participar en este concurso enviando cinco poemas o un cuento en el espacio de cinco páginas de cualquier tema, porque el tema es libre. Y entonces tenemos una página de internet en la cual pueden ver las bases del concurso, la diversión y los diferentes requerimientos que tiene el concurso. Ajá, si nos puede dar la página, por favor. La premiación de este concurso se lleva a cabo en el mes de julio, a fines del mes de julio. El concurso termina a fines de junio. Y entonces después de la premiación publicamos los trabajos premiados, los trabajos ganadores en un libro. Y ese libro sale a circular a fines de año, más o menos de noviembre y diciembre. Ajá, en la página, por favor, para que la gente esté a la expectativa y pueda revisar y participar. La dirección de la página de internet es geocities.com, Raya Vertical, Instituto de Cultura Peruana. O tal vez más fácil, ¿no? Si el oyente quiere comunicarse conmigo, mi dirección electrónica o e-mail, ¿no? Es Ricardo, Raya de Subrayado, Calderón, arroba, juno, juno.com. Ok, bien, Nicomé de Santa Cruz, a quien todos recordamos. Y que, bueno, dentro de los datos que tenemos aquí al alcance, pues, les podemos mencionar de que él nace en Lima, en la calle Sebastián Barranca, allá en La Victoria, en el distrito de Las Victorias, dice aquí en el site. 435, popularmente conocido como La Victoria. Es el noveno de diez hermanos. Sus padres son el dramaturgo don Nicomé de Santa Cruz, Aparicio, y doña Victoria Gamarra Ramírez, hija, a su vez, del afamado pintor limeño José Milagros Gamarra, último compositor de Zamacuecas del siglo XIX, y de Benita Ramírez Olivares, excepcional bailarina de Zamacueca. En el año 2006, el gobierno peruano declaró esta fecha como Día de la Cultura Afro-Peruana, el 4 de junio, día de nacimiento de Nicomé de Santa Cruz. No sé, ¿usted qué puede mencionar sobre Nicomé de Santa Cruz, señor Ricardo Caldrón?